Dame un besito con ardiente bendecir Yo creo que me complacerás con eso y que me otorgarás el beso que en mi desesperación Solo un besito me antojo, deseo de trompa parar Tú no más cierras los ojos, yo haré todo lo demás Solo es cuestión de un ratito, nunca te arrepentirás Vas a sentir muy bonito, seguro te va a gustar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdona que sea insistente, que no te deje yo en paz Tal vez se yo es reverente, más no me puedo aguantar El que persevera alcanza, dice un dicho que es verdad Nunca pierdo la esperanza, de poderlo sin lograr ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!